Ya tenemos las primeras imágenes de los novios, de Ana Boyer y Fernando Verdasco. Los comentarios criticando los trajes son cientos. ¿Quieren ver cómo iban vestidos y el porqué de las críticas? Doña Leticia aterriza en Senegal para continuar con la labor solidaria de Doña Sofía. El año pasado se equivocó con el vestuario. ¿Qué ha pasado esta vez? Ni las deportistas, ni las actrices, ni las modelos. Ahora las que se llevan son las royals, sí, las reinas y las princesas, porque está de moda la realeza. La hija de Manuel Díaz el Cordobés y Vicky Martín Berrocal cumple hoy 18 años. Ya le podemos ver su rostro. ¿A quién se parece más? ¿A su padre o a su madre? Noche. Muy buenas noches, los prometidos deuda. Ya estamos aquí, si le he dicho hace un momento que teníamos todo preparado y es que estamos ya listos. Pero hombre, es un poco raro dar la bienvenida a los espectadores, que por cierto, anoche qué cantidad de andaluces nos acompañaron. Madre mía, cómo estaban los udímetros que explotaban viendo Vállate la noche. Bueno, pues lo que les decía, qué raro empezar el programa hablando del programa que nos sigue. Pero hombre, si el que va detrás es original y copla y trae las maravillas que va a traer esta noche, los concursantes tendrán que homenajear nada más y nada menos que al Fari y a Imperio Argentina. Lo conseguirán. Le voy a decir una cosa, que imitar al Fari es tela de difícil. Para ver este programa hay que estar realmente preparados, predispuestos, porque lo mismo se nos caen unas lágrimas que nos hartamos de reír. Tu perro te canta. Nos estás viendo rayito. Vamos a poder formarle ya. Pero no somos sonrisas y lágrimas, somos original y copla. Queremos coplas de verdad y concursantes de verdad. Imperios. Ha habido muchos en la historia, pero Imperio Argentina solo una. Madrileño, recortado y echado pa'lante, el Fari. Maraviru, maraviru Juan, yo no sé qué tiene, que cada día me gusta más. Vaya torito, hay torito cuapo, tiene bollines, te vas a casar con otro, con otro que no soy yo. El jurado de original y copla ha decidido que sí pasa a la siguiente fase del concurso. Ayer enviaba a la Casa Real el Christmas navideño oficial y fíjense las imágenes de hoy. Es la reina Leticia aterrizando en Senegal y siendo recibida por la primera dama, Marianne Falle, una mujer que dice que tiene un carácter muy, muy fuerte. La reina Leticia está allí en un viaje muy especial para ella. ¿Por qué? Porque ella quiere ver in situ cómo los cooperantes españoles trabajan en este país africano. Un viaje que ella sabe que va a ser analizado hasta el más mínimo detalle. Pero bueno, son los gajes del oficio de ser reina. Este es el viaje de doña Leticia a Senegal. Mientras la felicitación navideña de la familia real llega a todas las redacciones, la reina Leticia viaja hasta Senegal para conocer algunos de los proyectos de cooperación que España tiene en este país africano. La reina Leticia llega a Senegal para conocer la labor de la cooperación española. Leticia deja en su armario el impresionante vestido azul de Del Pozo para bajarse en Dakar con un sencillo vestido de punto de Hugo Boss de rayas asimétricas blancas y negras que ha rescatado de su fondo de armario. En el aeropuerto la espera la primera dama del país, Marianne Falle, que le da la bienvenida nada más bajarse del avión. Después se trasladan al pabellón de autoridades, donde mantienen una breve reunión. La reina completa su look con unos salones de charol negro de Magritte y una cartera de mano de efecto piel de cocodrilo de Uterque. En esta ocasión no hay duelo de estilo entre la reina y la primera dama senegalesa, porque sus estilismos son completamente diferentes. Doña Leticia va a cuidar mucho su vestuario durante este viaje humanitario, después de recibir numerosas críticas cuando hace dos años visita Honduras y El Salvador. Leticia vestirá sus ropas más sencillas en Senegal para evitar el error de 2015. En aquella ocasión, Leticia es criticada por la prensa caribeña porque aparece en uno de los actos como una auténtica estrella de Hollywood, con un Felipe Varela palabra de honor y unos salones de Prada. Tampoco escatiman diamantes en los pendientes y en un brazalete de Cartier. Los medios hondureños especularon que con el presupuesto del vestuario de aquella noche comía una familia del país durante muchos meses. Por eso, se espera que Doña Leticia y su equipo haya preparado una maleta austera para esta ocasión, para no eclisar el trabajo de los cooperantes españoles en este país africano. Doña Leticia permanecerá en Senegal hasta el jueves, donde va a tener una intensa agenda para conocer más a fondo los trabajos de cooperación que desarrollan distintas instituciones y ONGs españolas. Bueno, pues hasta el jueves va a estar la reina Leticia en Senegal y yo imagino que muchos de ustedes habrán tomado nota de cómo va vestida, de lo que hace... A ver, a ver, a ver, un momentito. A ver qué pasa, gracias. Porque es cierto es que tú y yo venimos hoy de rojo y combinando con el gris, que vamos un poco como la reina Leticia, que su color preferido es el rojo. Ah, no lo sabía. Pero que tú sepas que ya no solo nos fijamos en cómo van vestidas las reinas y las princesas para elegir nuestra forma de vestir. No. No, vamos más allá. ¿Cómo que no? Por ejemplo, nos fijamos en si la reina Leticia tiene pestañas potizas o no. Ah, es verdad, sí. Que se echan las piernas para tenerlas tan bronceadas. ¿Qué se echará? Y te digo una cosa. Es que esto va muy lejos. ¿Dónde? Hay gente que ya está pidiendo cita en los centros de cita para ponerse la nariz de Megan Márquez. No me digas, pero se hace una que la conocemos. Pero te digo una cosa. ¿Cómo va a ser eso? Señoras y señores, te estás haciendo el tonto y el vídeo lo ha hecho él. Vamos a verlo. Hasta hace poco, cuando decíamos que alguien marcaba tendencia a la cabeza, nos venían imágenes como estas. Cantantes, estrellas del cine, de la televisión. Pero la cosa ha cambiado. Quienes marcan ahora lo que se lleva y lo que no son los royals. Reinas, reyes, princesas, príncipes. Son los reyes de la moda. El aire fresco que inunda los palacios hasta ahora cerrados a cal y canto con la incorporación de personas de otros ámbitos podría haber ayudado a ese cambio. Hace unos años el panorama era este. Pero en 2017 es diferente. Tanto como para que nos encontremos con esto en la revista más conocida de la moda mundial y del que se hacen eco todos los medios españoles. Leticia, la reina de la silueta sexy. Como que es nuestra reina de la que se habla, la reina de la silueta sexy y encima, con un vestido de marca genuinamente española. Pero el vestido de Del Pozo no es lo único que se destaca de doña Leticia. También los ojos. Esos ojos enmarcados por una nueva sombra de maquillaje y por las extensiones de pestañas que ha puesto de moda. De hecho, otras royals han puesto sus miras en Leticia. La reina máxima de Holanda ha lucido un conjunto prácticamente idéntico a uno visto en doña Leticia en 2013, pero de la cabeza a los pies. Porque la monarca de los Países Bajos se calza unos zapatos que le sonarán mucho. Los transparentes de la reina española. Pero si doña Leticia es inspiración para otras cabezas coronadas, atención al titular. La nariz de Meghan Markle, la más solicitada en cirugía estética. La nariz delgada y definida de la prometida del príncipe Harry es la que más piden en las consultas de cirugía las estadounidenses. Y eso que no es perfecta. Que según el cirujano Stephen Greenberg tiene una pequeña joroba dorsal, pero que es tan leve que no se nota. Una nariz que pegaría en casi cualquier cara. El apéndice nasal de la marca le habría desbancado el hace mandas a la mismísima Kim Kardashian y a su hermana Kendall Jenner. Para que vean que las royals son las nuevas reinas por narices. Ya tenemos las primeras imágenes de los novios, de Ana Boyer y Fernando Verdasco. Los comentarios criticando los trajes son cientos. ¿Quieren ver cómo iban vestidos? ¿Y el porqué de las críticas? ¡Vaya tela! ¡Noche! Es el momento. Tú puedes salvar a mí. 34 años de historia. Es la primera vez que los premios Ondas se entregan fuera de Barcelona y se hace en Sevilla. En una gala espectacular en la que está todo el mundo. José, Merced, Pau, Donés, Blanca, Suárez, Isabel, Gemio. Bueno, y el premio nos lo hemos llevado nosotros porque hemos conseguido hablar con Alejandro Sanz. Bueno, hemos no. Lo ha conseguido nuestro compañero Nacho Durán. ¡Vaya tela! ¡Noche! Sevilla recibe los premios Ondas con una lista de excepción. Alejandro Sanz, Blanca, Suárez o Pau, Donés, entre otros. Y en vaya tela hemos venido a darles la enhorabuena. Que está bien, ¿eh? Sí, estoy bien. Estoy hablando con mi mujer a ver si podemos quedarnos aquí tres semanas. Pero ella me dice que en Barcelona tenemos nueve nietos que nos esperan. Te voy a preguntar por Isabel Pantoja, ¿cómo la has visto su vuelta a los escenarios? Es una vez que ha sido muy comentada, muy polémica, como siempre. Me ha leído de que, bueno, pues se haya vuelto de esos meses negros de la prisión y está como si tuviera diez años menos, ¿no? Te decía, ¿cómo llevas esto de ser la chica de moda? Es como una perigma de titular. Ya, sí. Pero es verdad, un poco. ¿Cómo lo llevas? Como te decía antes, realmente desde dentro la cosa es bastante más sencilla y menos abrumadora. Tu vida profesional va muy bien. ¿Qué tal tu vida personal? Bien. Son las típicas cosas de las que, bueno, bien, bien. ¿Con tu chico bien? ¿Con Joel bien? Mi vida va bien. Mi vida va bien. Has dicho que quieres escribir un libro sobre tu vida. Seguramente sí, con Objetivos Solidarios, para recaudar fondos para la investigación. En enfermedades raras creo que ya ha llegado el momento. Él es mayor de edad. Ya lo he protegido hasta ahora porque era lo que correspondía, creo yo. Pero ahora, ahora ya yo creo que puede servir para otros niños. Eres muy valiente hablando de una enfermedad. ¿Cómo te encuentras lo primero del mundo? Bien. Pero tampoco es una cuestión de valentía. Es una cuestión de... Claro, es que el cáncer es la segunda enfermedad más extendida en el primer mundo, ¿no? Y entonces, como que le tenemos un poco de... Yo me di cuenta cuando me diagnosticaron que tenemos un miedo del copón, por desconocimiento, porque es una enfermedad que está muy estigmatizada. Y pensé que más que luchar contra el cáncer, cosa que no hago porque lo que hago es conviene en todo caso con él, lo que sí que quería luchar un poco para... Eso, normalizar un poco la situación de los enfermos de cáncer. Alejandro, bienvenido a Andalucía. Tú que tienes raíces andalucía, de hecho, naciste aquí en Algeciras. ¿Cómo lo llevas, lo de volver aquí? Cualquier excusa es buena. Así que nada, feliz, feliz de estar en Sevilla. Ya veo el armentazo que hay con los premios. Muy contento porque además esta tarde viene toda mi familia, así que me voy a sentir en casa. Este año has ganado todos los premios que ha habido hoy por haber. Sí, sí, un año bueno, sí, la verdad que sí. Muy contento. Hace poco, recibiendo un premio, decías que la vida es lo que persigue durante los sueños y todo esto. ¿Tú te imaginabas este punto de ser el artista que Matiscos ha vendido? No, jamás en la vida. O sea, yo, mi sueño siempre fue dedicarme a la música y en eso empleé toda mi vida, pero nunca me puse una meta de decir voy a llegar a... Simplemente convivir ello ya tenía suficiente. Mira, yo llevo muchísimos artistas entrevistados, pero lo que veo contigo cuando llegas, por ejemplo, a algún sitio, o sea, todas se quieren hacer fotos contigo, todo es el sueño de su vida. Eso es cariño, eso es cariño. Eso es cariño y es mutuo, además. Oye, ¿cómo van las clases de inglés? Que me dejaste preocupado la última vez que hablamos. Bueno, las clases de inglés van muy poquito a poco, o sea, como diríamos, liter, liter. Pero muy bien, muy bien, me lo paso muy bien hablando en mi inglés. Mi inglés es un inglés muy personal, ¿eh? Como abuelo, las cosas van mejor que con el inglés, entiendo, claro. Hombre, por supuesto, ya quisiera yo la mitad de inglés como de abuelo, soy un fenómeno. Pues nada, amigo, goodbye y congratulations, ¿eh? Venga. Que vaya todo bien. Feliz Navidad para todo el mundo y que el 18 venga lleno de salud y de trabajo. Bueno, antes de nada, tengo que darle la enhorabuena a Lucía Soler, nuestra compañera, porque menudo acierto. O sea, el otro día cuando se estaba hablando de la boda de Ana Boyer, dijo, lleva un colgante, esto quiere decir que lleva escote. Y hoy, ¿qué ha salido? La revista es que ha acertado los detalles. Totalmente. ¡Qué ojo, hija! ¡Qué ojo, de verdad! Enhorabuena, ¿eh? Hombre, porque ya sabes eso, que a mí una boda me encanta. Es que más le gusta del mundo. Me encanta. Bueno, y aquí la expectativa la tenemos muy, muy alta. Sí, es verdad, es verdad. ¿Qué te ha parecido? ¿Se han cumplido o no? Yo prefiero que opine el público. Yo tengo mi gusto y yo veo mucho encaje y mucho pastel y mucho trópico. A ver, yo iba a decir que los dos son muy guapos porque lo son, pero yo personalmente me esperaba otra cosa. Algo más Preissler, ¿no? Sí, el toque más de la madre. ¿Qué le caracteriza a ella? Porque, bueno, a lo mejor han intentado, pues, arriesgar con el tono del traje de él. Sí, el encaje y tal, las mangas. ¿Y a cada uno, pa' gusto? Pa' gusto en los colores. Yo lo que sí voy a decir una cosa es que nosotros teníamos un disgusto muy gordo porque como hay una exclusiva de cuántos miles de euros, muchos, ¿no? 140.000 se estima aproximadamente. Pues eso, que no íbamos a poder enseñar el interior, pero Tamara Falco ha colgado un montón de fotos y íbamos a poder ver la boda como si tuviéramos la revista abierta. Vamos a verla, venga. Tras el exclusivo enlace matrimonial de Ana Boyer y Fernando Verdasco, llega la portada más esperada. En el hola. La boda en el Caribe de Ana Boyer y Fernando Verdasco. La hija de Isabel Preissler y el tenista viven su día más soñado junto a los 60 invitados en una isla de las Bahamas que influyó en los trajes y vestidos que lucieron. Los tonos crema ganan la partida. Solo hay que ver al novio. El deportista elige un traje muy caribeño, cedido por Pedro del Hierro. Vamos, que le salió gratis. El punto de color lo aporta una corbata punteada de blanco y azul marino. Una elección muy estudiada que le da al novio una imagen alejada de convencionalismo. Pero quien arrastra todas las miradas es Ana Boyer. Deposita su confianza en Pronovias, casa de la que es imagen, y elige para su gran día un espectacular vestido de encaje con escota de corazón y mangas desvoltables que culmina en un velo de tres metros. Haciendo suyo eso de menos es más, se decanta por un peinado semirrecogido con una diadema baja de pedrería y un exclusivo colgante de oro blanco diseñado a medida. Y para caminar decidida al altar, la novia calza unas sandalias de tacón de estilo similar a estas que ven, para que se hagan una idea. Y no nos olvidemos de un elemento imprescindible, el ramo anuncial elaborado en nuestro país. Todo es bonito, todo es bonito. Desvelado el diseño del traje de la novia, la expectación se desvía a la madre, Isabel Prysler, que ya está en España. Hace gala de su elegancia con un vestido de tul de seda en tono verdoso y bordados florales en plata. Y ojo a la elección de Tamara Falcó, que aprovecha la mediática boda de su hermana para lucir un vestido de diseño propio, vamos, de su marca. En tono pastel, para no desentonar con el resto de amigas de la novia que ejercieron de testigos del enlace. Una corona de flores en el pelo aporta el punto chic a la elección de Tamara. Muchas gracias. Más clásica es la opción de Julio José Iglesias, padrino de la boda, que escoge el habitual traje azul marino, casi a imagen y semejanza, de Mario Vargas Llosa. Siempre bien afeitado, siempre. Elegancia a orillas del mar Caribe. Así ha sido la romántica Boyer Boda, un enlace de revista. Bueno, Sergio, que no solo sabemos ya cómo son los modelitos de las Preyles, sino que por fin hemos podido confirmar y comprobar que Mario Vargas Llosa no está en la foto familiar. No me digas que ha pasado eso. No, no. Bueno, ¿y esa es una anécdota o hay más cositas en la boda? Bueno, muchas más cosas que nos vamos a encontrar. Escúchame, lo que a mí realmente me interesa en una boda, ¿los invitados salieron satisfechos del banquete o no? Hombre, eso es muy importante, nos queda bonito que se vayan allí con hambre. Con hambre, bueno, pues todos esos detalles y más en este vídeo. La otra cara de la boda. No es oro todo lo que reluce. Y a la esperadísima boda del clan Preysler no paran de lloverle las críticas. Las redes han comentado sobre todo el vestido de Ana Boyer. Silueta de sirena, escote de corazón y manga tipo guante con detalles florales de encaje. Pues aquí tienen un ejemplo de las críticas. ¡Qué horror! Esperaba otra cosa de ellos. Es un traje muy hortera. ¡Qué horripilante! ¡Vaya cuadro! Bueno, y el peinado. Criticado por ser más bien un no peinado. Y uno de esos comentarios lo ha hecho Alba Carrillo. Alba Carrillo ataca a Ana Boyer por cómo le quedaba su vestido de novia. Fernando Verdasco tampoco se salva. Traje de color pastel con chaleco del mismo color. Con camisa blanca y corbata azul cielo. ¿Cómo han calificado la elección del tenista? Este comentario lo resume todo. Antigüedad poco favorecedora. Menos mal que por lo menos los críticos de la boda han valorado muy positivamente las escuetas joyas de Ana Boyer. Y es que la boda de la hija de la Preissler ha tenido ciertos detalles, llamémoslos poco glamurosos. Aquí, el listado de los detalles poco glamurosos. 1. Prohibido móviles y subir fotos a las redes sociales. Que sí, que es entendible. Que teniendo en cuenta que le han pagado 140.000 euros por la exclusiva, era normal. 2. A la boda no se podía ir vestido como uno quisiera. La madrina, madre de Verdasco, quería ir con un traje de Vicky Martín Berrocal. Pero no, el vestido ya se lo habían elegido. 3. Los invitados se costearon el viaje y el alojamiento. O lo que es lo mismo, solo en el trayecto cada uno se gastó unos 2.700 euros. 4. Con el dineral que costaba quedarse en el hotel en el paraíso, las habitaciones eran, atención, compartidas. 5. La comida. Podemos criticar que el menú tuviera una cremita, ensalada de marisco y un caldo frío. Pero lo que tiene tela es que la tarta fuera tan pequeña que no llegara a todos los invitados. Y es que Isabel Pressler luce tan espectacular en cada aparición, lo tiene todo tan controlado, que parece mentira que no hubiera tarta para todos en la boda de su hija. A ver si al final la reina de corazones no se va a casar porque lo de las bodas no se le da tan bien. La hija de Manuel Díaz el Cordobés y Vicky Martín Berrocal cumple hoy 18 años. Ya le podemos ver su rostro. ¿A quién se parece más? ¿A su padre o a su madre? A ver, de pequeña Magdalena. Lo comentaba esta tarde en Vallatela y es que hoy me siento un poquito más viejo porque una niña que prácticamente he criado en mis brazos, ahora la veo, que alcanza la mayoría de edad. Alba Díaz. Ahí la ven todavía con los ojos desenfocados. Pero a partir de hoy, que cumple 18 añitos, ya podemos quitar ese desenfoque y se suma ese baby boom de nuevos famosos. Cayetana Rivera, Andrea Janeiro y ahora ella, Alba Díaz. Les voy a decir una cosa, es muy buena niña, muy trabajadora y para mí que nos va a dar mucho trabajo. Sí, sí, que esto va a dar historias que contar. ¡Feliz cumpleaños, Alba! Hoy es un día grande para Manuel Díaz el Cordobés y Vicky Martín Berrocal. Su hija, Alba, cumple 18 años. ¡Ay, cómo pasa el tiempo! Y para nosotros también es un día de celebración, porque por fin podemos verle la cara. Y como era de esperar en este día, llegan las felicitaciones. El primero, su padre, Manuel Díaz. Tu mirada me habla. Cuando tú me miras, mi vida tiene sentido. ¡Feliz cumpleaños, hija! ¡Te amo! Y su madre no iba a ser menos. Saquen los pañuelos porque Vicky le dedica este emotivo mensaje. Y la vida pasa, Alba. Camina, grita, corre, llora, baila, ríe, siente, equivócate, perdona, ama, vive. Pero jamás te arrepientas si lo haces con el corazón. Yo siempre estaré a tu lado. La vida pa' ti, amor mío. Sí, muy emocionante. Pero hoy que Alba cumple 18 años, no solo vamos a ver las felicitaciones, también podemos conocer todo sobre ella. Así es, Alba Díaz Martín, hija del cordobés, amiga de Froilán, experta en boxeo y fan de Alborán. ¡Guau! Así es, ya hace algún tiempo que sabemos que Alba y Froilán son amigos. Pero cuando surgen las sospechas de que puede haber algo más entre ellos, saltan todas las alarmas. Menos mal que Vicky nos saca pronto de dudas. Son amigos, no es más que eso, son compañeros de universidad. Pero a Alba no solo le gusta divertirse con Froilán y el resto de sus amigos. También saca tiempo para practicar su deporte favorito, el boxeo. Un pasatiempo que comparte con su madre, porque a Vicky le encanta eso de subirse a un ring. Está claro que la relación madre-hija es espectacular, pero también es cierto que para Manuel, Alba es la niña de sus ojos. Hace unos días, aprovechando el puente, los hemos visto disfrutando en París junto a Virginia Troconis y los hijos de estos, Manuel y Triana. Un viaje que ha significado mucho para Alba. Agradecidísima es poco por este viaje. Las pequeñas cosas son las que de verdad importan y de verdad que doy gracias a Dios por la familia que tengo. ¡Guau! París ha sido una bonita forma de celebrar su cumpleaños por adelantado. Pero, ¿y hoy? ¿Cómo festejará Alba su mayoría de edad? Lo celebrará, es un día especial para ella. Estará su padre, estará su madre, estará la familia junta, unida. Sabéis que nos llevamos muy bien y podemos hacer cualquier cosa juntos. Un gran plan, una reunión familiar en la que Alba soplará sus 18 velas. Desde Vallatela queremos sumarnos a esta celebración. Muchísimas felicidades, Alba. Miren ustedes, estoy deseando acabar hoy el programa y no por irme a mi casa a descansar, sino por sentarme en el sofá y preparar los oídos para escuchar a los participantes de Original y Copla, porque hoy van a recordar a dos de mis cantantes favoritos. Por un lado, un mito como es Imperio Argentina. Y por otro lado, el fari, ese fari de mi arma. Así que ahora mismo, cuando acabe Vallatela Noche, nos vamos a disfrutar de las voces de Original y Copla, claro está, pero del fari, hombre, por favor, y de Imperio Argentina. Mañana a las 3 y cuarto estamos aquí y a las 9 y media de la noche con Vallatela. Ahora los Original y las Copla. ¡Adiós!